Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis Amics gritando. Amics, Amics, Amics el show, Amics, Amics, Amics el show, Amics aquí, Amics allá, Amics en todos lugares está. Amics, Amics. Amics, 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 Amics. Cuidado niños, 24 horas. Georgie, ¿vamos a marcarle? ¿Puedo? Georgie. A ver si puede, si tiene libre también. Baja tú, las niñas, que no le hagan travesuras. Ay, Rubi, que entonces me está leyendo súper bien con el negocio. Mira, está bien padre. Ay, qué padre. Espérate, ¿me está entrando una llamada? Uy, pues contéstale, contéstale. No, 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 ruido. Sí, bueno, buenas tardes, niñera, Yochi. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yochi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yochi? Oye, disculpa, Yochi, viene el WhatsApp de aquí de la colonia que ofreces el servicio de niñera. El, el día de hoy. Oye, es que, a ver, permítame. Oye, el día de hoy lo tengo un poco lleno. Ay, Yochi, si nomás ibas a ir a jugar lotería tú también. Ay, de veras, que no tiene chance. Sí. Oye, Yochi, danos la oportunidad. Fíjate que son tres niñas y son muy buenas niñas. Son bien buenas. No, se portan muy bien, te lo juro que no dan lata, no dan ningún problema. Bueno, pues, puede ser un intento. No, hombre, yo cobro bien barato. Lo que pasa... El servicio es cierto. Son tres. Ay, más dinero. Sí, Yochi. No, 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 no se preocupe. Ahorita mismo yo voy para allá. Ay, qué bueno, Yochi. Mira que sí tiene espacio. ¿Sí? Sí. Bueno, la dirección es calle Siempre Viva, 1, 2, 3. Sí, 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 aquí. Sí. Ah, que no es ahí donde viven las hermanitas Cárdenas. Uy, yo quiero ir. Yo también, yo también, yo también. Sí, sí, sí. Espírense, se va a escuchar. ¿En la casa de las hermanitas Cárdenas? Sí. Ándale, aquí te esperamos. No. Sí, ya, ya, ya me acordé por dónde es. No se preocupe. Voy para allá. Sí, papaya, Chilla, vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Uy, qué bárbaro. Como son tres, a lo mejor voy a ocupar refuerzos. Así que vayan, vayan conmigo. Sí. Sí, está bien, pero vamos, córrele, córrele. Sí, dice que ahí viene. Sí. Ay, qué bueno. Vamos a ir al cine. Ahora sí vamos a hablar a las niñas. Niñas. ¡Dani! ¡Marce! ¡Venga! ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá, papá? Oigan, chicas, siéntense porque tenemos algo importante que decirles. ¿Qué? Bueno, su mamá les va a platicar. ¿Qué? Tu papá y yo vamos a ir al cine. ¡Yay! No, 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 ni se emocionen. ¿Por qué? Porque el día de hoy, su mamá y yo vamos a ser novio. Y vamos a ir solos al cine. Así que ahora no van a ir ustedes, porque vamos a ver una de grandes. ¿Cuándo, papá van a ir a ver? Bueno, pues hoy vamos a ver la de Batman. Y entonces, ¿esa película es de niños grandes? Sí, de mayores de 16. Y pues como tú apenas tienes 9 y tú 5 y tú 8, pues no los van a dejar entrar. ¡Ay, qué padre! Va a venir mi abuelita a cuidarnos. No, mi amor. Le comentamos a una niñera que vive aquí en la colonia. Sí, porque su abuelita se fue a jugar lotería. ¿Otra vez? Otra vez, ya está. Ay, papá, ¿sabes que no nos gustan las niñeras? A la última le fue muy mal. Bueno, 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 bueno. ¿Te acuerdas? Sí, pero esta chica se llama Yoshi y es muy buena. Quiero que por favor cuídenla. No quiero que la vean travesuras. Sí, los vecinos ahí ponen que todo muy bien y no han tenido ningún problema con ella. ¡Sí, traves! Bueno, qué bueno que están pensando en portarse bien, ¿ok? Ya no va a tardar, ¿eh? Buenas tardes, señorita, que no hay aquí. ¡Oigan, nos abre! ¡Mírate, qué bono! ¡Ay, ya está timbrando! ¡Ya, amigo! ¡Vamos a recibirla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, pues ahí! ¡Oigan! ¡No presiones! ¡Es que se va a hacer muy tarde! ¡No, tú tranquilo! ¡No! ¡Oigan! ¡Hermanitas, nos abren! ¡Oigan, no tiene timbre! ¡Ahí están! ¡Llegaron! ¡Qué bueno! ¡Hola, qué tal! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! El día de hoy vengo con refuerzos, con Teo y Changuito y Robomix, que también son expertos en cuidar niños. ¡Excelente! Yo chiqué, bueno, porque la verdad sí te van a hacer falta. ¡Pásenle, que pedo! ¡Pásenle! ¡I confess! ¡Pásenle, Pásenle, Teo! ¡Pásate, Teo! ¡Ya tengo aquí todo lo que vamos a necesitar para divertirnos! ¡Todo bien, yo chiquito! Bueno, la verdad es que ya nos tenemos que ir. ¡Ah, sí, claro! Porque ya va a empezar la película. Chicas, quiero que se porten muy bien, ¿ok? Y háganle caso a todo lo que quieras, ¿eh? ¡Eh, te! Pero, ¿y cuánto nos van a pagar? ¡Este, espérate! ¡Ese es al final! ¡No se preocupe! ¡Usted no se preocupe por el dinero! ¡Yo se lo pago! ¡No te preocupes, Teo! ¡Pues es que son tres! ¡Ay, espérate, espérate! Pues se ve que me vamos a batallar porque mira, tiene caritas de angelitos. ¡Oh, no, 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 no! ¡Sí, sí, la verdad, sí! ¡Ay, bueno, entonces vamos a ir. Sobre todo las chicas metas en este lado. Tú, aquí, Romy, tú te vas a encargar de ella. Sí, ella me encargo. ¡Ay, yo con la gran! ¡Y yo con ella, yo con ella! ¡Ok, no se preocupes! Entonces nosotros nos encargamos, Yachi, nosotros nos encargamos. Bueno, muy bien, entonces pues ya vámonos, papi. Bueno, ya nos vamos, ¿eh? ¡Sí, ya leen las a tus papás! ¡Ven, sí, bien! ¿Ok? ¿Algún que está diciendo que nos quiera platicar? ¿Alguna recomendación o algo? ¡No, no, 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 no! Son bien portadas, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ¡seguro! ¡Seguro, Teo! Ya nos vamos, Romy, te la encargamos bastante. ¡Ay, pues, está bien! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Ay, vamos a divertirnos, chicas! ¡Vengan, vengan! A ver, aquí me llegó la ubicación de Teo, que me dijo que estaban en esta casa. No sé qué estén haciendo, pero lo voy a investigar, porque luego siempre hacen planes y no me invitan, déjenme les toco. A ver... ¡Teo! ¡Teo! ¡Yochi! ¡Ay, ay! ¡Hola! 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 Oigan, y ustedes, oigan, ¿y ustedes quiénes son? Las hermanitas Cárdenas. ¡Ay, yo sí las he visto en YouTube! ¿Y qué están haciendo aquí? Mi hermano Teo dijo que estaba aquí. ¿Ustedes lo han visto? ¡Los están cuidando! ¡Sí! ¿Los están cuidando Teo y Yochi? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Otra vez me invitaron! Oigan, deben de tener cuidado. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¡Porque! ¡Yochi es bien aburrida! Y les voy a poner a hacer tareas. Y les van a poner a limpiar la casa, a limpiar los trastes, a limpiar el piso. ¿A poco ustedes quieren eso? ¡No! ¿Verdad que no? Yo les tengo una idea. ¿Qué les parece si para que Yochi no los ponga a hacer cosas aburridas, les empezamos a hacer tramposadas? ¡Ok! ¡Ah, sí! ¿Sí? ¿Quieren hacer tramposadas conmigo? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, vamos. Pásenme, déjame paso para hacer tramposadas con ustedes. ¿Con permiso? ¿Hay compromiso? ¡Ay! ¡Qué padre! No, mis ciencias niñas se están portando, pero re bien, re bien, re bien. Y no pensé que me merecía una merienda, una merienda por estarlas cuidando. ¡Ay! Pero no les pedí el conflice ni la leche. Y bueno, pues no pasa nada, no creo que se enojen. Y me dijeron, con confianza, pásale. ¡Ay, pero! ¡Pero no me lavé las manos! A ver, cuando me voy de volar, no me tato. ¡Ay, ya viste, eh! Se está comiendo tu cereal. ¡Sí! ¿Tú le diste, eh? ¡No! ¿Qué pasa si se está robando tu cereal? ¡Sí! ¿Qué es? ¿Le hacemos una tramposada? ¡Sí! Mira, ahí tiene su leche. ¿Qué te parece si le quitamos la leche y le ponemos agua y que le sepa bien feo? ¡Sí! Bueno, bueno, ve tú a la mesa y yo aquí te veo. Ok. Veme, corre, corre, corre. Le voy a quitar la leche y le voy a poner la leche. ¡Ay, ya no! ¡Ay, ahora sí, tengo mis manitas limpias. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, no, porque ya me la merezco, sí! ¡No, porque ya lo va a ser bien tarde! ¡Ay, ya vemos! ¡Ay, ya vemos! ¡Está bien bien! ¡Pare la leche! Pues si yo me he traído la leche, me he traído agua. ¡Está bien feo! ¡Capaz esto fue una tramposada de Marcela! Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué dices que era una tramposada de Marcela? ¡Claro que no! ¡Ya sí! Pues es que ya me he agarrado tantito con Flakes y me cambiaron la leche por agua. Me lo puse y se veía bien feo. ¡Te horror! ¡Te me atreca la que diste cuenta y agarraste el agua! ¡Claro que no! Pues si yo destapé la leche aquí, nomás fui a lavarme las manos. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Dónde está Marcela! ¡No la estás cuidando! ¡No la estás cuidando! ¡No la estás cuidando! ¡Ay, qué bárbaro! Y ahora sí, como encontré estas muñequitas en tu cuarto, vamos a jugar. Si quieres, tú con este, mira. Vamos a jugar a que vamos al mercadito. ¿Sale? Esas muñecas yo jugué cuando tenía 3 años. ¿Cómo? ¿Ya no juegas con estas? No. Pero yo la encontré ahí en tu cuarto, de seguro están bien padres y aparte está bien bonita. Pues yo ya no juego con eso. ¿Entonces qué quieres hacer? Pues me voy a meter a dar un baño porque ya me aburriste. Me dijo que le aburrí, pero estábamos desdivertidas. Ay, bueno. Ahorita voy a estar pendiente de lo que se baña. A ver, ¿qué se me ocurre entonces? ¿Qué hizo jugar con vosotras? ¡Ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh! ¿Ya viste que Yochi es bien aburrida? ¡Sí! ¡Te dije, te dije! ¿Pero qué crees? ¿Qué? Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Mira, ahorita que tú vayas a meterte a bañar, le vas a gritar, ¡Yochi! ¡No hay agua caliente! Y yo le dejé una sorpresa en el calentador de agua. Y ahorita vas a ver la tromposa que le dice. ¿Quieres verlo? Sí. Bueno, bueno. Grítale, grítale. Yochi, no hay agua caliente. Grítale, grítale. Yochi, no hay agua caliente. ¿Qué escucho? ¿Esa era Daniela? Ay. ¡No te preocupes! ¡Ahorita checo el agua caliente! Ay, pues déjame. Voy a checar el agua caliente porque ni modo que se haga un baño con agua fría. Se me va a congelar. No, no, no. Vamos, vamos. Ay, pues supuestamente aquí marca que está prendido porque dice que no tiene agua caliente. ¡Ándale! Sí. Lo voy a hacer más. Uno, dos, tres. ¡Tro! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Explotó lo del agua caliente! ¡Ay, Chucky! ¡No, no soy Chucky! ¡Ay, no, miren cómo me dejó esto! No se vayan a acercar ustedes ahí, ¿eh? Eso es de adultos, ¿verdad? Sí. ¡Ay, tú qué bárbaro! Entonces tú me dijiste que no había agua caliente y estaba prendido. Oigan. Oigan. ¿Y Fer? ¿A dónde se fue corriendo? No sé. No sé. ¿Vamos a buscarla? ¡Vamos a buscarla, papi! ¡Es Chucky! ¡Es Chucky! ¡Es Chucky! ¡Chucky! 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 ¡Ay, ay, qué pasó! Tiene el pelo rosa y tenía el moño grande. ¡Ay, no! Pero ese no era Chucky. Ese era Yochi. Nada más que lo que pasa es que así se ve todos los días. ¡Ay, miren, miren! ¡Miren, ahí está Fer! ¡Ay, qué bueno que Bernie la encontró! ¡Sí! Oye. ¡Ay! ¿Por qué no saliste corriendo? ¡Ay, ni seguro la asustaste, ¿verdad? ¡Ay, pues lo que pasa es que Daniela me dijo que no había agua caliente! ¡Entonces yo fui a checar la máquina y explotó! ¡Ay, yo creo que tenía una bomba! ¡Y yo creo que las hermanitas Cardenas pusieron esa bomba! ¡No, no digas eso! ¡Sí! Yo también pienso lo mismo porque Marcela a mí me hizo una tramposada. ¡Me puso agua en el cereal en vez de leche! ¡Pero ellas son unas niñas bien portadas, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Entonces qué habrá sido lo que pasó? Bueno, te amo decir la verdad. ¿Cómo que la verdad? ¿Pues cuál verdad? Es de que había un chango morado que nos vino a tocar la puerta y dijo que tú eras bien aburrida y que teníamos que hacer tramposadas. ¿Yo aburrida, Teo? Sí, de vez en cuando. ¡Ay, yeah! Pero pues tampoco era para que nos hicieran tramposadas. ¡Ay! ¿Esto era un chango morado? ¡Sí! ¡Un chango morado! Bueno, el único chango morado que conozco es tu hermano. ¡Ay! Pero pues si yo a veces pienso que ni es mi hermano. Cuando lleguen nuestros papás nos va a regañar. Sí, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Yo a Chilli le voy a decir todo. No, 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 no se preocupen. Ustedes tranquilos, yo nerviosa porque vamos a solucionar todo esto. ¿Sale? Ahora tú también nos vas a ayudar, Barney. Sí, hay que solucionarnos para que nos paguen. ¡Ay, que Teo! ¡Qué dinero! En ese caso ahorita me van a dar una parte. ¡Ay, no! ¡Pero si los que me batallaron somos nosotros! ¡Vamos a ver en la casa si está el chango morado! ¡Ay, pues vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! Pero ya no se suelten, denle las manos. Oye, qué padre estuvo, ¿verdad? Bien padre, pero bien muy oscura la película. Sí, muy oscura todo el tiempo, pero bien padre cuando se vio el guasón, ¿verdad? Sí. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! Oye, ya tenía muchas ganas de ir. Espero que las niñas se hayan portado bien. Ay, yo también, si no, imagínate. ¡Qué vergüenza! Ya ves cómo nos fue con la última vez, con la otra... Niñera. Con la otra niñera. Pero bueno, esperemos que sí. Nos dieron muy buena recomendación de esta chica, Josh. ¿Qué fue? Sí, mira. ¿Por qué están ahí todos? Mira. ¿Por qué están todos afuera? ¿Qué pasó? ¿Ay, cómo? ¿Por qué tienes el pelo, Josh? Oye, tienes que estar toda quemada. ¿Qué fue? A ver, vamos a verlo. Vamos a checar. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué están todas afuera? Ay, no. Ya llegaron. ¿Quién fue? ¿Por qué están de aquí afuera? Niña, ¿cómo estás? ¿Y qué te pasó, Josh? ¿Qué hicieron, niñas? ¡La explotó el baile! ¡La hicieron la bomba! ¡La explotó el baile! ¡No me siento, Teo! ¡No! ¡No! Bueno, pues está bueno. Pues no, 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 no pasa nada. Bueno, es que tratábamos de hacer el maquillaje de Joshi y no nos salió. No es cierto, eso es mentira. ¡La explotó el baile porque dijo que... ¡No, Teo! Lo que pasa, Joshi, es de que ellas, con otras niñeras, se han portado muy mal. Y espero que contigo no haya... ¡Ah, no! No se preocupen porque la verdad es que esta vez ellas se portaron muy bien. ¡Sí, chicas! ¡Sí, chicas! ¡Sí se portaron bien! Bueno, lo bueno, pues... ¡No, papita! ¡Nos portamos muy bien! ¡Es que vino un chango morado y hicimos tramposadas! ¡¿Qué?! ¿Tramposadas? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Son travesuras que hizo el hermano de Teo! Pero no se preocupe porque ya, ya lo sacamos y ya no lo hemos visto. ¡Sí! ¡Ya, ahí está! ¡Qué bárbaro! Pero qué pena, imagínate cómo era de Karol. Nomás nos damos tantito y miren el desorden que le provocan. Ya, no, nosotros nos fuimos fue el chango morado. ¿Y dónde está ese chango morado? ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Ve, caracón! ¡Ve, caracón! ¡No, es que me bloquean, no voy ya! ¡No, hombre, ya huyó! ¡Eh, chango, ven! ¡Ay, no, pero al rato no se preocupen! ¡Vamos a quemarlo en el WhatsApp de la colonia! ¡Sí, sí, sí! ¡Híjole! ¡Bueno, este! ¡Ahora sí, con toda la pena, pero ya nos puede pagar! ¡Ah, bueno, claro que sí! ¡Siempre hay que pagar un servicio! ¡Claro! ¡Y lo prometido es deuda! ¡Muchas gracias! ¡Órale, Teo, lo vas a compartir con todos! ¡No, no, 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 ¡no! ¡Ey, me cambió! ¡Salió igual que el hermano! Oye, pero en mi parte... No, pero aquí en tu parte... Pues acuérdate que yo me la encontré en el fanque... ¿Cómo que te dejó esa? ¡Aquí, qué chico! ¡Amén! Si les gustó nuestro video, recuerda darle like, compartir y suscribirse. Oye, muchísimas gracias a las hermanitas Karina. ¿Se divirtieron? Sí Muchísimas gracias, recuerden seguirnos en sus redes sociales ¿Cuáles son? Las Hermanitas Cargadas En Facebook, Instagram y Youtube Síganos y escuchen nuestra música en Spotify Sí Así ya pueden compartir la música Con las Hermanitas Cargadas Y Amix Oficial Nos vemos en un próximo video ¡Los queremos! Amix en Show en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás Domingo 1 de mayo, 4 de la tarde Única función Habrá invitados especiales Ven, canta, juega y baila Junto con Yochi, Teo, Robomix y todos sus Amix En una función única y llena de sorpresas Compra tus boletos en Arema Ticket Y en taquillas del teatro todos los viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde Amix en Show presenta Electric Party No olvides que con Amix hay que jugar Amix en Show Amix en Show Amix en Show Amix en Show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión Amix en Show Amix en Show Amix en Show Amix en Show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión Amix en Show Amix en Show Amix en Show Amix en Show